Un invento sensacional que es el Lumilor, ¿vale? El nombre es un poco raro, pero os explico. Es pintura que reacciona con la electricidad, ¿vale? Pintura que, por ejemplo, la aplicamos en un objeto, pasamos electricidad por ese objeto, lo electrificamos y conseguimos que ese objeto brille. Es una pintura que consigue brillar gracias a la electricidad que pasa a través de ella. O sea, no hay ni luz ni nada. No, no hay ningún truco, no hay ni bombillas, ni leds, ni nada por el estilo. Vamos a dar un aplauso a su creadora, Denis. Fuerte aplauso para él y también que... Nuestro experto pintor, que nos va a hacer una demostración ahora mismo pintando esto que vemos aquí, que es la carcasa que sería de un retrovisor de un coche, ¿vale? Pues mientras lo va pintando, explícame un poco... ¿Estás conmigo? Es que te sacan 13 cabezas. Sí, perdona, perdona. No, no. ¿Cómo funciona? O sea, ¿por qué la pintura que has inventado puede ser eléctrica y puede tener la pintura sin luz, luz? Bueno, pues es un circuito eléctrico. Tenemos un electrodo y entre medias de los electrodos hay un pigmento, que es la pintura, y entonces cuando la electricidad pasa a través de ese pigmento, los electrones de la corriente saltan al orbital siguiente y al caer al inferior emiten luz y hacen que la pintura se ilumine. Vamos a secarla. Una pistola de secado y ahí vamos a ver... Ahí lo ves. Vamos a aplicar otra capa. Otra capa, otra capa. Sí, para que veamos bien esa pintura con electroluminiscencia. Sí, porque... Stop coming, take the other one. Creo que ha fallado un poquito la conexión, ¿no? La electricidad. Just take the other one. Vamos a sacar el otro que tenemos. Venga, probamos con este para que se vea bien. Para que veáis que no hay ningún tipo de trampa que es una pintura la que brilla y no ninguna otra cosa. Just take this one. Este mismo, sí. Dale una capa. A ver. Ok. Venga, conectamos. Bueno, estamos ahí a punto. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Este está hecho ya. Ahí es la pintura y dentro no hay nada. Para que se vea que no hay absolutamente nada. El Lumilor. Muy bien. Y no hay nada. Y te acepta muchísimo. No ahoga en absoluto. Fenomenal. Gracias. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer con esta pintura tan fantástica. Entre la mesa y vemos las maravillas que se pueden hacer con esta pintura electroluminiscente. Recordemos que, claro, que no hay ninguna bombilla en ningún sitio. Por ejemplo, vamos a conectar. Estamos aquí conectados ya. Y no te electrocutas cuando tocas las cosas. No, no. Porque lleva una capa protectora para que esa corriente no llegue hasta nuestro cuerpo. Es cintura. Solo en el objeto. Por ejemplo, tenemos aquí el depósito de una moto, ¿vale? Que fijaros que se pueden hacer hasta efectos. Ahora mismo lo hemos puesto para que la electricidad vaya subiendo y bajando y así conseguimos crear este efecto como de palpito. También lo podéis ver en esta guitarra eléctrica. Vale, que no es luz, que es pintura. Insisto mucho porque el rollo es que la pintura es como mágica. Sí, la botella, por ejemplo. La botella de vino luminescente. Conseguimos iluminiscente. Era lo que nos faltaba, con lo que nos gusta, churrar en este país. Tienes que tener electricidad, pero bueno. Sí, a lo mejor te puede dar un castañazo, pero no lo vamos a comprobar. Y por último, ahí veis también ese retrovisor. Está guay. Con la luminescencia y aquí podemos ver esta bicicleta. Ahí tiene su rollo... Qué guay. Qué bueno. Hombre. Mola, mola. Mola, mola. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Vaca, maravilla. Gracias. Gracias, Marlos.